Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños, un poema mil veces por año y así me entiendes cuánto te amo. Silbaré como silbo el jilguero en el día, borraré todas tus pesadillas y en tu boca me refugiaré, buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un salto al atardecer nadaré mar adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer han crecido en tu piel ginasoles, de tu vientre nació mi motivo sentirme vivo Voy a ser el que siempre te amarra el zapato, el que cuida de ti cada paso el que ponga el sabor a tus labios Silbaré la canción del recuerdo en el día y en la noche te haré manzanilla para verte dormida en mi piel buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un salto al atardecer nadaré mar adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer han crecido en tu piel ginasoles, de tu vientre nació mi motivo sentirme vivo sentirme vivo y sentirme vivo y sentirme vivo espero que el cielo te haré mi mujer sil booth vídeo en tu관� komando Fans 해리